¿Qué es la elección de la persona que va a dirigir la gestión de esta gran institución? Estamos en un proceso democrático de gran relevancia, como lo es la elección de la persona que va a dirigir la gestión de esta gran institución. En tiempos de escasez de recursos, de campañas sistemáticas de desprestigio y de leyes nacionales y nuevos proyectos de ley, enfocados a limitar y prácticamente desaparecer nuestras instituciones, incluyendo las universidades públicas. Mi gestión estará marcada por una intensa actividad externa con el gobierno central, asamblea legislativa y organizaciones públicas y privadas, como las cámaras patronales, sindicatos, asociaciones y otros actores sociales. Unido a lo anterior, será necesario también una intensa actividad internacional para la búsqueda de acciones, proyectos y fondos para apoyar la actividad institucional y la movilidad académica de estudiantes y funcionarios. Tengo la experiencia demostrada en todo esto y, por tanto, quiero aportar mis últimos cuatro años como funcionario del TEC en estos asuntos vitales. Invito a las personas candidatas a desarrollar una campaña de altura, con nuevas ideas y propuestas para que el TEC se convierta en un mejor lugar para estudiar y trabajar y que incremente de manera significativa su impacto en la sociedad costarricense y el mundo. Que esta campaña esté llena de entusiasmo y de alegría y que luego de las elecciones la comunidad institucional tenga la capacidad para reagruparse y apoyar la gestión de la persona electa. Les hago una cordial invitación a las personas estudiantes y funcionarias a votar temprano. Su voto fortalece nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.